Listo. Oye, muchas gracias a los que se conectaron. Nuevamente nos encontramos en la primera virtual para conversar sobre los asuntos de nuestro grupo de trabajo número 2. ¿Y si puedes leer mis mensajes? Enrique nos está mandando mensajes. ¿Alguien dice los mensajes? ¿Alguien dice los mensajes? En Colombia ya son más o menos 10 oficinas en el mundo, con Sudáfrica, algunas en África, otras en China, otras en Europa, y están tomando algunas decisiones relacionadas con las actividades que vamos a hacer desde cada una de las oficinas de astronomía para el desarrollo regionales. Adicionalmente están ultimando detalles en las actividades y los objetivos que cada uno de los grupos de trabajo deben desarrollar. Era más o menos para lo que conversábamos nosotros el mes pasado, como qué estrategias vemos, qué objetivos tenemos para cada una de las actividades que realizamos en las tareas de trabajo. Vamos a aprovechar aquí Juan Carlos. Voy a unir a Juan Carlos para contarles noticias que estén rodando en relación con actividades de astronomía que estén en nuestros países. Como ustedes saben, ahorita ya en mayo, aquí en Colombia se va a desarrollar en uno de los grandes que tiene la Unión Astronómica Internacional, que está comunicando la astronomía con el público, en donde vamos a presentar también la Oficina de Astronomía para el Desarrollo a nivel general, con Kevin Governer, que no va a estar, pero uno de nosotros, o a través de uno de nosotros del grupo, en este caso creo que voy a compartir la responsabilidad con Farid de Chile de presentar lo que estamos haciendo con esta oficina a nivel internacional y lo que desde Colombia se está haciendo con TF2 específicamente. Me hubiera gustado mucho que Maritza hubiese podido conversar porque ella hace poquito tuvo una experiencia pues muy exitosa, creo, sobre una formación docente con Cecilia Escorza. Venciono esto porque uno de los objetivos con nuestro grupo de trabajo es precisamente fomentar las formaciones de docente que podamos hacer en nuestra región a nivel latinoamérica y una de esas también está encaminada, por supuesto, a una web que es con Cecilia Escorza, GTTP que es con Rosa Doran y NACE que es con Beatriz García y Rosa Rosa. Para fortalecer esto de las formaciones docentes, Beatriz García quiere que de pronto se haga con Farid y con Maritza nace en Chile, más adelante. Esto para fomentar todo esto de la enseñanza en didácticas de la astronomía en nuestros países. Y para eso, quiero anunciarles nuevamente para que se vayan también agendando, en agosto, en Perú, la primera semana de agosto, en Perú, vamos a realizar el encuentro TF2 Andino. Sería ideal que todos tratáramos de ir para que conversáramos sobre lo que estamos haciendo en TF2 y para que además asistamos a una formación docente de GTTP. GTTP en el marco de un país y de los países aledaños que desarrollan el tema de la arqueastrofomía en una manera muy especial, entonces queremos enfocar ese GTTP con estos temas relacionados a la arqueastronomía, a la astronomía de posición y un poco a rescatar la cosmología que tenían o que se tiene en estos países tan especial con el seguimiento del Sol, con constelaciones propias, en donde cabría de una manera muy especial el trabajo que ya desarrolló Manuel de la Torre con su nuevo libro de constelaciones y de cosmología pues de Inca. Nos gustaría mucho tenerte. Ahí estamos organizando con José y Chitsuka ese encuentro en Perú. Yo creo que ya en unas tres semanitas tendremos pues más desarrollo de la programación, de invitados especiales, del programa en general para compartírselos a ustedes. Me preguntan por acá ya un momentito, ¿sigo? Hasta el momento ¿alguien tiene alguna pregunta? Voy a unir a... Sí, ¿en qué parte de Perú? ¿En qué ciudad? ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. ¿Y si tenías alguna pregunta es que no lo había escuchado, entonces me pregunté si tenía alguna pregunta o algo? Sí, yo quiero preguntarte, ¿en qué ciudad de Perú? Vamos a estar en Cusco. Ajá. En Cusco hay una persona que sabe mucho de arqueastronomía, que se llama Dante Genaro. Se me olvidó el apellido. Dante Genaro. Dante Genaro. Sí. Súper, porque todo es... Tiene unos libros de Cusco espectaculares. Yo te confirmo el nombre y te lo envío. Ay, súper ideal, para podernos contactar con él y que participe también de la formación. Estamos pensando que ese encuentro especial de GPP que tengamos allá y de TF2, pues con esos temas y los invitados, pues sería ideal también que nos acompañan. Enrique, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? ¿Enrique? No, no tengo a Enrique. ¿Fernando, estás ahí? Sí, perfecto. Ah, bueno, porque uní a esa llamada, pero no está todavía Enrique. Bueno, entonces, sí, no sé, Manuel, ¿tú qué opinas sobre de pronto agendarte con nosotros para que puedas como que estar en el programa de este, lo que vamos a llamar la segunda temporada de Aula Bajo las Estrellas? Mira, Enrique, ya se pudo unir, Enrique. ¿Estás ahí? Hola, habla Manuel. Manuel, ¿qué opinas? ¿Cómo te parece la idea? Me parece muy interesante, sí, sería interesante. Hace varios años que creen reunirnos y hablar de nuestras culturas, de nuestra economía autonómica. Me parece muy interesante que sea un país más unicéntrico para que todos puedan llegar ahí. Sí, la idea es que, por ejemplo, desde el evento, en el LOC, en el Comité Organizador Local, por ahora estamos José I. Chizuca, que es del Instituto Geofísico de Perú. Les digamos, es el contacto directo para organizarlo en ese país, y está organizándolo con el planetario de Cusco, con Erbulo. Entonces, ellos dos, pues, hacen parte. Carlos Molina, el director del Planetario 2 de Medellín y yo, y la idea es que sí, por ejemplo, de pronto Manuel o alguna otra persona de acá, incluso Maritza, si quieren hacer parte del Comité Organizador Local, para, digamos, estar detrás de la organización, del cronograma de actividades de la programación académica, pues, me lo dejen saber y para que estamos reuniéndonos los martes de 8 a 9 de la mañana con José I. Chizuca para ultimar detalles del evento. Entonces, vamos a estar ahí detrás, digamos, de esta organización para que el evento se abra a todos los países andinos. Ustedes vean que es importante, por ejemplo, empezar a gestionar desde ahora, porque lo sabemos desde ya, gestionar recursos para poder salir de sus países. Podemos organizarlo de las cartas de invitación para que desde ahora también puedan estar, pues, ubicando, agendándose, buscando dinero, pues, para poder asistir. Porque, como ustedes saben, somos voluntarios de todo este grupo de trabajo en astronomía. Entonces, el evento lo vamos a realizar con el dinero que estaba destinado de la Oficina de Astronomía para el Desarrollo Regional, que tiene aquí, por ejemplo, en Bogotá. Ellos van a dar ese dinero para la organización, pero cada uno de nosotros tenemos que llegar a Cusco para poder desarrollar, pues, las actividades. La fecha es la primera semana de agosto, que te voy a decir, ¿cuál es la fecha? Agosto, creo que es del primer... No, ya tengo... agosto. Del primero, que es lunes, al 7, que es domingo. La idea es que de lunes, martes, miércoles, tengamos... y jueves, tengamos la formación GTPP. ¿Nos escuchas, Enrique? Sí, creo que no. Enrique agregó la aplicación. Bueno, lunes primero de agosto hasta el 4 de agosto va a ser el encuentro GTPP, con estos temas de arqueoastronomía, los talleres relacionados con GTPP que ya están, y adicionalmente manejo de software astronómico para hacer investigación en el aula, como Salsa J, Estelarion, y de pronto presentar Mitaka, que es este software de astronomía que está desarrollando José Chipsuca con la agencia japonesa, con la agencia espacial japonesa, y que el grupo de TF2 estamos traduciendo, si lo han visto, y después del jueves, o sea, el viernes 5 y 6, vamos a tener el encuentro de TF2 para conversar sobre arqueoastronomía, didáctica de la astronomía, y sobre temas más relacionados con el quehacer del grupo, y el 7 será una visita, si se puede organizar allá, una visita a... a... Doce Cristina, ¿me ayudas cuál es la... ¿Cuál es la... ¿A Machu Picchu? A Machu Picchu, eso. Dante es especialista en eso. Cuando yo estoy allá, él hace tours, él tiene un grupo que trabaja allá muchísimo, 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 ese señor es lo que necesitamos. Eso, y será que tú también nos puedes ayudar a contactarnos con el que... Sí, claro. Pues queremos facilitar la visita de todos los de TF2 para que puedan estar allá, quisiéramos también una persona que esté, pues, de antemano a la ciudad y nos pueda, por ejemplo, ayudar con... ...con los precios, el grupo de gente que me ha dicho que puede que no sea muy... pues, muy económico, pero para que de pronto nos pueda dar la mejor opción. Listo, yo hago el contacto con él. Eso, te agradeceríamos súper. Enrique, ¿te pudiste conectar? Enrique, ¿estás ahí? Entonces, habíamos quedado también... Hace un mes habíamos conversado sobre el rumbo que quería darle a este grupo. Habíamos conversado sobre empezar a hacer investigación de lo que estamos haciendo, de las actividades. Y en relación con eso, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien pensó algunas estrategias o algo que queramos hacer para hacer eso realidad? Bueno, entonces, en ese caso voy a compartir en pantalla un documento que nos ha enviado Beatriz García para hacer la investigación. Entonces, déjenme un segundito y lo voy a buscar acá. Porque entonces, la idea es que, como lo que queremos hacer es, o lo que yo les invitaba a hacer, de pronto vuelvo y hago la pregunta, si de pronto sí ven que podamos tomar por ese camino, y es que estas reuniones queremos que complementen nuestro quehacer en divulgativo para aquellos quienes no son maestros, para nuestro papel de la enseñanza de la astronomía. ¿Siguen ahí? De la astronomía para... Y para las diferentes actividades que hacemos. Entonces, yo les proponía hace un mes que empezáramos a recopilar la información que estamos nosotros desarrollando. O sea, todo este trabajo que venimos haciendo, empezarlo a recoger, a sistematizar. Y, ¿por qué no? Hacer más adelante una publicación del trabajo que cada uno de nosotros hacemos en nuestros países. A los que estuvieron hace ocho días, que son unos de los que también están aquí, les pareció una buena... digamos, una buena opción para poder hacer como ese pasito que debemos seguir haciendo en nuestra tarea de divulgación de la astronomía, que es hacer investigación, o por lo menos hacer que ese trabajo en divulgación que hemos estado haciendo sea nuestro objeto de estudio. Ángela... Hasta ahí... Dime. Hola, Juan Carlos. Hola, primero hola a todos. Ángela, ¿te acuerdas que se ha hablado algo de un formato? Sí, sí, correcto. De eso les voy a hablar. Alguien me está llamando. ¿Y querías decir algo del formato? ¿O tienes de pronto alguna idea? No, no, porque creo que alguien me iba a pasar una y que Beatriz la iba a revisar. ¿Te acuerdas? Correcto. Sí, no. Beatriz, porque finalmente... Creo que yo fui la que quedé en Viag y no envié nada. Pero entonces, bueno, al final les voy a proponer algo en relación con eso, porque es que, como todos saben, yo estoy en la organización del CAP y además estoy en la organización de este Aula Bajo las Estrellas y entonces se me pasó. Pero entonces, para hacer esa tarea, qué bueno que entonces aquí estamos todos. Y cuando, por ejemplo, para hacer un paréntesis aquí, los volantes informativos que yo les envío, a veces sí se me pasa, Fernando Camacho me recuerda. Entonces, no duden en escribirme, por favor, si ven que ha pasado tiempo y no he hecho algo con lo que me comprometí, ustedes siéntanse libres de llamarme y recordarme porque se me puede pasar, ¿sí les parece? Les agradecería mucho. Entonces, acá tengo ya. Beatriz García nos ha, como ustedes saben, ella ya es la presidenta de la Comisión de Educación y está muy interesada en que desde la Unión Astronómica Internacional se puedan desarrollar procesos juiciosos en relación con la divulgación que estamos haciendo desde el grupo de trabajo de escuelas y, voy a unir a Zulio, de escuelas y estudiantes. Entonces, por eso ella está muy interesada en que podamos llevar adelante esta propuesta que teníamos en mente. Entonces, espérate, Zulio. Bien. Listo. Deme un segundito que estoy tratando de responder aquí a Zulio. Hola. Ya me invité. Entonces, voy a compartir pantalla para mostrar el formulario. Zulio, ¿ya estás ahí? ¿Sí? Que nos ha mandado... Espérate, lo abro. Edwin Yesid. Si ustedes pueden también unir a alguien que los esté por ahí llamando, no duden en unirlos, ¿sí? Porque por eso estoy acá... En... Y Ángel Carranza se desconectó. Estoy despreocupada por Enrique. ¿Enrique, nos escuchas? Bueno. Aquí. Listo. Entonces, ya estoy acá a punto de abrirlo. Incluso, con permiso de ella, también se los voy a compartir. Por lo pronto, vamos a mirar. En donde propone que tengamos en cuenta... Compartir pantalla. Yo voy a compartir la pantalla. Es que me confuso ponerle un poquito. Un poquito. Listo. ¿Ven mi pantalla? No, no veo nada. Ahora sí. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Mírenlo. Ella lo llamó escritura de un protocolo de investigación. Pero entonces, antes de seguir, todos los que están aquí también están de acuerdo en que empecemos a hacer el esfuerzo de investigar en lo que... Ni siquiera es también hacer un esfuerzo, porque esta tarea ustedes la están haciendo. Todos los que estamos aquí reunidos se dedican a la divulgación de hasta el momento. Entonces, creo que les queda muy sencillo. Es algo con lo que ya están familiarizados. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Ah, bueno. Perfecto. Es para contar con todos, para que si nos comprometemos, al final es... De pronto, incluso no lo mencionaba Beatriz, ella dijo, conoce, pues, revistas en donde podemos nosotros publicar lo que hagamos, incluso Néstor Camino, cuando estuvo aquí en Colombia el año pasado, fue abierta la posibilidad de que él también nos ayudaba con revistas para poder publicar lo que hiciéramos. Y me parece que es el paso que sigue a esta gran cantidad de tiempo que le hemos dedicado a este grupo de trabajo. Entonces, por eso quiero seguirlos motivando para que empecemos a hacer eso. Hola. Sí, los... No se escuchan. Listo. Entonces, ahora sí, vengamos aquí con lo que nos compartió Beatriz. Mírenlo aquí. Acá. Se llama protocolo de investigación. Entonces, en principio ella, digamos que este es un documento amplio que podemos empezar a desarrollar para... Astronomía en el aula. Entonces, en ese momento, Zuli, que trabaja en Astronomía en la universidad también, en la... perdón, en las bibliotecas, también mostró interés en el desarrollo de estas actividades, entonces podemos dejarlo más abierto. Hola. No. No. No nos escucha, Zuli. Entonces, podemos... Aquí pudiéramos decidir... Ay, Zuli, ¿ya estás ahí? Sí, ya, ya, ya los logro escuchar. Por fin. Mil gracias. Listo. Enrique, ¿ya nos escuchas? ¿Alguien lee el mensaje de Enrique? Porque, bueno, todavía no sé si Enrique nos escucha. Entonces, la cuestión sería que decidamos en este momento que... cómo pudiéramos... o cuál sería nuestra pregunta de investigación. Bien, sabemos que estamos haciendo Astronomía en las escuelas y que queremos buscar las mejores estrategias didácticas y que estamos interesados en desarrollar material didáctico para la enseñanza de la Astronomía, pero... o podemos pensarlo para más adelante o podemos intercambiar correos para pensarnos cuál sería... cuál sería nuestro tema de investigación que esté relacionado con lo que venimos haciendo, que es divulgación de Astronomía con estudiantes. ¿Me ha saltado alguien? ¿Alguien quiere decir algo? Sigue, sigue. Ah, es que Enrique no es... pero yo te veo ahí. No me lo veo, ¿no? Enrique. Enrique, pero ¿sabes qué? ¿Puedes más bien también conectarte por Skype por hoy? Yo te uní a la llamada con Enrique Torres. Te vuelvo a llamar para que de pronto te unas. Te vuelvo a llamar por Skype porque nos gustaría escucharte. Enrique. Entonces, si quieres, conéctate por Skype. Te tengo ahí. Ya te llamé, Enrique. Enrique nos está escuchando, pero por YouTube. Aquí no se estará por YouTube. Aquí, Enrique, Víctor, ya está, María, Cristina, ¿Listo? Entonces, ¿les parece bien lo de la investigación? Sí, había que definir bien los temas, ¿no? Sí, está bien. Sí, listo. Marleni, Marleni, ¿estás ahí ya? Y la profe Cristina, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? No, a mí me parece súper bueno porque todos hacemos muchas cosas, pero como que no mostramos nada, como que no las quedamos guardaditas. Me parece muy chévere. Súper. Maritza, ¿tú qué opinas? Nos puedes escribir para saber qué opinas. Sí, me gustaría que pudieras enviar al correo ese documento que estabas mostrando recién en la pantalla compartida, porfa. Sí, sí, lo voy a compartir con permiso de Beatriz. Por supuesto, lo tengo ahí todavía porque no le he dado clic en el Google Drive, pero tan pronto lo terminemos de ver y termine la reunión, lo comparto con todos para que podamos hacerlo porque incluso va en línea y yo sé que de pronto no han tenido tiempo o algo, pero habíamos compartido un link para sistematizar las actividades que estamos haciendo desde el grupo de trabajo de astronomía con estudiantes. De pronto sí se complica el asunto cuando no le toca contar, cuando no le toca sistematizar la información, pero este ejercicio precisamente que nos propone aquí Beatriz es precisamente para sistematizar las experiencias que estamos haciendo en pro del diseño de algún artículo finalmente. Entonces, bueno, las primeras cosas que ella nos pone aquí es, por ejemplo, un título que debe ser atractivo y reflejar el objetivo de estudio claramente que se puede tener y nosotros de pronto podemos esta semana empezar a trabajarlo. Los autores seríamos todos los que estamos en esta reunión y los que estuvieron el mes pasado que accedimos a dedicar un poco de nuestro tiempo al desarrollo de este documento que vamos a hacer. La afiliación, yo ya les había también compartido un documento para poner de qué institución era cada una, entonces retomamos ese documento, pensarnos unos objetivos, por supuesto esto pareciera que ya sabemos, pero los documentos de investigación de teorías de maestría, de teorías de nuestras tesis en el pregrado tienen todo este tipo de cosas, por eso las paso así rapidito y en antecedentes fíjense que después de los objetivos acá, si están viendo el documento, está lo de los antecedentes del tema. En los antecedentes del tema, bien vale que rescatemos y tomemos el ejemplo de Enrique Torres que esta semana nos compartió un informe de lo que hizo con UNAWE en 2015, por ejemplo en Colombia también tenemos programas como GTTP, Nace UNAWE, pero digamos que yo envío un formulario y he querido recibir información de las personas que recibieron Globito de UNAWE en Colombia y que tímidamente han muy pocos escrito las actividades que han hecho, pero la idea es que podamos consolidar para los antecedentes del tema, del tema que ahorita de pronto discutimos un poco qué se sueñan ustedes que podamos hacer en este gran proyecto que emprendemos durante estas últimas dos sesiones que nos hemos reunido para hacer una investigación en este grupo de trabajo. Entonces, en los antecedentes está ahí bien lo que tengamos a mostrar de parte de cada uno de los países. Aquí tenemos varios países y según cada país estamos haciendo cosas interesantes en relación con el tema que nos reúne aquí. Un marco teórico les propongo en este sentido que pensemos y queremos como estamos hablando de astronomía en las escuelas y con los estudiantes entonces de pronto sería ideal que pudiéramos empezar a conversar sobre modelos pedagógicos que nos facilitan la tarea de la enseñanza de la astronomía en el aula. Entonces, eso ahorita abrimos la discusión. Además de todos los temas de astronomía que en eso digamos tenemos un poco más de tiempo. ¿Ustedes qué les parece que puede ir en antecedentes del tema y marco teórico? ¿Alguien quiere proponer de pronto cosas que se puedan tener en cuenta en marco teórico? ¿Bueno antecedentes? Bueno, yo ya ya escribí algo de los antecedentes con lo que creo que sería muy interesante conocer el trabajo que se hace en cada país con relación a la enseñanza de la astronomía. Por ejemplo, aquí en Bogotá conocemos más o menos el trabajo que se hace de los semilleros de astronomía pero solo lo conocemos los maestros de acá. Bueno, ya actualmente conocemos qué está haciendo Medellín y algunos otros sitios pero sería bueno conocer entre todos los países que supiéramos qué hace cada uno. Correcto, bien, súper, gracias. ¿Quién más quiere opinar? Pero ya existía antes Ángela un documento o no? Pues me parece eso. De TF2 no tenemos un documento. Yo he también muy tímidamente enviado formularios y he tímidamente hecho pasitos como para que los que participamos de estas reuniones compartan información. Pero todos hemos sido tan tímidos que todavía no tenemos nada escrito. Entonces, por eso es mi llamado durante este año 2016 que queremos hacer cosas nuevas entonces he querido convencerlos de que empecemos a escribir lo que hacemos porque como bien dice la profe Cristina que es de Bogotá nos quedamos a veces como con las exitosas experiencias que tenemos en divulgación. Entonces, por eso quiero que desde cada país y tomen este espacio como un espacio en el que pueden también compartir sus experiencias porque de eso crecemos porque es que a veces hablo mucho. Quisiera que todos hablaran también, que habláramos todo casi que la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, desde Perú o desde Chile o ya pudimos tener aquí conectado a Enrique que lastimosamente Hangout a veces nos hacen las pasadas. Enrique, ¿cómo te parece la propuesta que estábamos conversando con Beatriz la semana pasada, el mes pasado? ¿Enrique? ¿Listo? ¿O no? Listo. Entonces, ven, sigamos examinando bien. Bueno, propongo, pues en este caso, si no hay un documento, yo pensé que lo había de pronto en TF2, pero si no lo hay, no sé, la propuesta sería entonces consultar cuáles han sido los casos exitosos, así como decía la profe Cristina que decía que los semilleros, pues de pronto, ¿qué experiencias conoce ella? Aparte las de ella, como enumerar, solo enumerar, y a partir de esa numeración pues ya empezamos como a construir entonces y darle un poco más de cuerpo, pero primero saber quiénes son los posibles actores de eso. Sí, entonces, en relación con lo que dices, voy a compartir ese documento y en antecedentes del tema, podemos por país y por ciudad empezar a poner lo que conocemos. me parece muy bien, súper, en línea con lo que dice Juan Carlos. Ah, creo que no estábamos escuchando a Enrique, pero sí estaba conversando, Enrique, ¿estás ahí? No te escuchamos. Parece una tabla huilla, Ángela. Dime. Parece desembocando una tabla huilla, Enrique, ¿estás ahí? Lo siento, pero creo que es que Enrique sí nos estaba hablando, ¿Enrique? Él está escribiendo. Pero sí, en línea con lo que dice Juan Carlos Cuervo, que es del Observatorio de la Universidad Sergio Arboleda, vamos a hacer eso. Les invito a todos a que empecemos a poner información, porque como les digo, yo tengo una tabla en Excel de los pocos que han escrito ahí las actividades en las que hemos desarrollado pues cosas, pero entonces nos vamos a poner tarea. Digamos que para el próximo mes todos esquivamos ahí, porque ya nos hemos reunido durante los últimos casi tres años, dos años y medio, algunos, tres años y otros hasta más tiempo, porque pues vamos detrás de esta pasión por la enseñanza de la astronomía desde hace muchísimo tiempo, que vale la pena que la Unión Astronómica Internacional y la Oficina de Astronomía para el Desarrollo conozcan quiénes están haciendo qué. Sí, Enrique, parece que no te escuchamos. Es posible que el micrófono o algo no esté funcionando muy bien. ¿Listo? Entonces, ven, estamos mirando el documento que nos ha compartido Beatriz, está muy interesante y entonces ahí tenemos la primera tarea del día, sería que cada uno de nosotros desde nuestras ciudades, países, empecemos a completar la parte de antecedentes del tema. O sea, que el tema está, si encaminada a la enseñanza de la astronomía en las escuelas y también en las bibliotecas, en el caso de Silizabala que está en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. Mil gracias, ya me sentía como en el lugar equivocando. No, no, para nada. Siempre te tenemos en mente como viste con Beatriz García está súper conectado porque desde los museos, desde las bibliotecas y desde las escuelas la astronomía puede llegar a nuestro público infantil. Y en el marco teórico alguien tiene propuestas como para el desarrollo del marco teórico. Mira, acá dice la profe Marlene Tarquino que también es de Bogotá tiene experiencia de varios años sobre las pruebas de astronomía y nos dice las estrategias exitosas del trabajo en la enseñanza con diferentes edades. Mirar cómo construir estrategias de manera colectiva. Exacto, eso también podría tenerse en cuenta para el marco teórico. La profe Cristina Sara te dice tener en cuenta alineamientos curriculares. Ahí estaría súper interesante por ejemplo ver desde Colombia qué alineamientos o qué objetivos o bueno desde el Ministerio de Educación qué aporta en línea con la enseñanza de las ciencias y en especial de la astronomía de la astronomía y desde Chile y desde Bolivia y desde Perú y desde Venezuela podemos también hacer como el mismo la misma búsqueda de información para mirar cómo desde nuestras lineamientos curriculares nos apoyan para la enseñanza de la astronomía. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Bueno, no sé en algunos países se hacen las famosas olimpiadas de astronomía. La enseñanza de las olimpiadas de astronomía dice Manuel de la Torre. Sí, sí, claro, ese puede ese podemos dedicar un pequeño espacio ahorita para hablar de olimpiadas porque ya están abiertas de pronto ya la profe Cristina y Marleni ya están ahí súper empapadas con el tema. Dice la profe Marleni es importante privilegiar los procesos observacionales para comenzar con los niños procesos de investigación. Bueno, en relación con lo que quería decir de olimpiadas pero es que fíjense que sigo hablando mucho y me da mucha pena con ustedes estar hablando tanto. Pero fíjate que lo que está mencionando aquí la profe Marleni que es procesos observacionales para comenzar con los niños procesos de investigación yo quería por ejemplo de pronto preguntarle a Manuel no sé si Enrique también tiene como experiencia con esto de las olimpiadas de astronomía pero desde las olimpiadas de astronomía cómo podemos generar procesos de investigación con los estudiantes y eso es una pregunta En principio es que las olimpiadas están en varios países Argentina Chile y Colombia están agrupando muchos estudiantes y eso permite ya tener un grupo más grande de estudiantes para trabajar en la astronomía para de ahí hay que dar el segundo paso que no solo se quede en las olimpiadas sino que los estudiantes formen que se yo grupos de astronomía o grupos de aficionados y ahí sí se puede trabajar ya en investigación con ellos Eso perfecto Liz Entonces para completar también el marco teórico yo les quería proponer otra estrategia y la saco de alguna pues de algunas actividades que se hacen en el Parque Explora Hay un ejemplo que se llama el Club de Revistas En el Club de Revistas se elige un documento artículo paper revista que hable sobre el tema que queremos hablar en este caso por ejemplo la enseñanza del Astronomía podemos tomar artículos de Néstor Camino de Liliana Piragua de algunos brasileros como Sousa que tiene también gran experiencia en divulgación y en didáctica de la Astronomía y que empecemos analizar en este encuentro algunos documentos de eso para conceptualizar también para argumentar las actividades que estamos haciendo porque a veces podemos llegar a pensar porque no hemos leído artículos que lo que estamos haciendo es único y de pronto ya alguien lo ha venido haciendo entonces les propongo eso que compartamos artículos y empezamos a discutir aquí entre nosotros sobre esos artículos y de ahí también vamos alimentando el marco teórico de nuestro producto final de lo que vaya a ser podemos ir pensando qué les parece esa idea claro Ángela muy bien mira Marlene también dice que Roberto Nardi de Brasil tiene un libro de educación en astronomía perfecto y por ejemplo podemos tomar a Arturo Izquierdo Manuel debe saber más de esto que yo Arturo Izquierdo con todo este trabajo que está haciendo en astronomía y observatorios muy esque en nuestro país de pronto pues este es un sueño para que podamos nosotros venir a conversar sobre artículos leídos para complementar ese marco teórico Fernando ¿todavía estás ahí? Fernando acá estoy escuchándole ah bueno perfecto eso existe un antecedente mira Juan Carlos Cuervo dice que existe un antecedente en Maloca en la revista del encuentro 2009 y le y le trabajó del trabajo que se realizó con los maestros pero entonces ahí estaría eso deben haber muchos antecedentes podemos entrar también en esa búsqueda para para recopilarlas en nuestro gran producto final que ahorita podemos ya mirar terminamos de leer este documento siguen viendo la pantalla lo siguiente que propone Beatriz es metodología a seguir para la adquisición de datos entonces ahí está lo que podemos iniciar la búsqueda de antecedentes Juan Carlos ya sabe de Maloca la propia Marleni y Cristina ellas dos han trabajado en la búsqueda de esa información de pronto ellas más allá te puedan compartir con nosotros algo de pronto en el próximo mes o que Beatriz se una para que también las escuche y vea el ejercicio tan juicioso que ellas dos han hecho en relación con esto de la didáctica de la astronomía la profe Marleni o la profe Cristina quisieran decir ¿verdad? ¿en relación con eso? o aconsejarnos qué metodología seguir para todos estos datos que estamos soñando conseguir hola ¿me escuchan? sí hola profe Marleni hola ¿cómo estás Angelita? hola buenas noches a todos casi no me puedo conectar el micrófono pero quisiera de pronto compartir un poquito la experiencia estos dos últimos años y es que es importante los trabajos que se hacen colectivos de observación con los niños como el proyecto era Tóstenes el proyecto en Alema con el profesor Camino y que eso hace que los niños realicen otras cosas adicionales a esas observaciones como involucrarse en la historia de la astronomía y también en procesos escritores que de pronto no hemos tenido en cuenta para que ellos empiezan a hacer producción también textual de lo que ven y de lo que quisieran también conocer Gracias si la profe Cris quiere decir algo porque entonces fíjate que acaba de mencionar algo muy importante la profe Marlene profe Cris quiere decir algo lo que pasa es que estoy haciendo un cuadrito para la información de antecedentes entonces ya lo envío para ver si lo puedes compartir Ah, súper perfecto gracias Entonces con esto de la pregunta de escritura tenemos una experta aquí que es Lizabala que tiene muchas estrategias que pueden desarrollar eso en los estudiantes entonces este también podría ser otras estrategias que tengamos en cuenta para nuestra para este documento que queremos hacer pues Angelita me permite es que vamos a comenzar un ciclo de escritura y me gustaría invitarlos a todos pues para que pudieran y yo les mando la información pues estaba escuchando y estaba viendo que podía hacer yo cómo puedo contribuir a esto que estás mencionando pues si te parece y lo hacemos conjuntamente entre las dos y tú me ayudas porque es que estaba un poquito atareado un poco en la oficina pero bueno yo podría hacer como una recopilación de lo que tenemos en nuestra biblioteca de tesis de investigación que se hayan autonomía y de pronto revisar el material que yo les había mencionado antes que tenemos pues que pueda servir lo que hago es como ponerlo en un documento que ustedes los puedan consultar y saber en dónde está para que lo tengamos en cuenta y para lo que mencionaste como simular el club de revistas que yo veo que es como un club de lectura pues lo que te digo también podría de pronto sacar como algunos artículos recomendados de cosas que veamos en revistas de nuestras bases de datos de pronto proponerlas y que seleccionemos entre nosotros pues cual nos gustaría de pronto leer perfecto eso es maravilloso y de pronto lo que podría hacer también sería conectar con alguna persona con algún investigador en temas de metodologías de la investigación como para que hagamos una charlita virtual o al menos que la grabemos y la podamos compartir tendría que darme un poquito de tiempo y ayudarme de pronto haciendo la memoria para yo acordarme de las cosas que tengo pendientes pero pues poquito a poco puedo colaborar en eso sería lo que me aportas súper adecuado todas las ideas que has planteado si tengo que hacer el acta de cada reunión gracias por dejarme esa tarea más visible voy a hacerla y ya ahorita la profe Cristina dijo que estaba haciendo como un documento que nos va a compartir entonces ese nos puede servir para lo de los antecedentes y en el acta entonces voy a la comparto con todos para que pongamos ahí el vínculo de los artículos libros y demás que tienes y la luz es ideal tener el invitado de investigación buenísimo eso que nos planteas y voy a dejarlo ahí por escrito por supuesto chicos denme un tiempito hasta el viernes para hacer todas estas tareas que tengo pero sientan la completa libertad de escribirme Ángela no has compartido el arte Ángela recuerda esto Ángela lo último que quería decirles es que por fin nos escucharon un poquito en la biblioteca y tenemos unas nuevas categorías que yo creo que nos podrían servir para ese tipo de cosas Ángelita y es para de pronto encontrar personas que hacen cosas de astronomía hay una categoría que se llama mediadores y la idea es que cuando llegas a la biblioteca de Tiafiles es un pequeño después que sea ser un maestro ser un mediador de lectura o algo y quedas inscritos como en las bases de datos nuestras para que lo que te digo podamos si en dado caso que las personas necesiten algún tipo de información particular como las que estamos visitando pues el profesional que se encargue de cada cosa pueda remitir la información que se necesita entonces como invitarles a las personas que estén aquí en Bogotá o en las demás ciudades de toda Colombia donde tenemos nosotros biblioteca pues como que se acerquen que se asocien en esa categoría para poder recibir un montón de beneficios que hay y contarles a todos amigos que estén pues en otros países también que tenemos un nuevo servicio de referencia virtual que pueden hacer uso de ese servicio a través del correo electrónico de la biblioteca pues por si quieren referencen algo más apoyando cada uno de sus trabajos hoy se nos ha ido súper rápido el tiempo pero todas esas ideas están espectaculares ¿alguien quería decir algo más y lo interrumpí? no cuento porque entonces fíjese lo que viene algo súper importante que es el cronograma de actividades el cronograma de tareas el cronograma de estudio la determinación de la metodología y la obtención de datos entonces aquí como es tan importante para cumplir digamos con nuestra hora pactada de reunión si podríamos ponernos una fecha para que pudiéramos por lo menos poner los antecedentes y los antecedentes de pronto podemos darnos este mes para que el último lunes de marzo tengamos la mayoría escrito los antecedentes de nuestras actividades en astronomía para escuelas y estudiantes pero que les parece si nos ponemos dos semanas para que compartamos la pregunta de investigación en un documento compartido como esto queda grabado es fácil hacer el acta pero podemos dejarnos estas dos o díganme por favor si están de acuerdo dos semanitas para producir una pregunta de investigación o para que pensemos lo que queremos alcanzar que les parece en dos semanas si, claro si, alguien no está de acuerdo con las dos semanas es muy poco tiempo listo entonces si ya tenemos en dos semanas una pregunta entonces nos va a quedar más fácil seleccionar después lo que vamos a leer y los antecedentes que respondan pues a la pregunta que pactemos entonces no duden en poner las preguntas así por más descabelladas que crean que son no lo piensen simplemente ponemos a él las preguntas en ese documento compartido miremos qué más y para no demorarnos resultados esperados bueno eso ya está más lejos y la bibliografía la vamos consultando digamos que así en el desarrollo de la actividad entonces por lo menos la tarea ya tenemos que revisar el ejercicio es de elegir el tema el tema lo tenemos clarísimo más bien la pregunta de investigación para que podamos perseguir un propósito claro alguna pregunta algo que quieran agregar antes de nada listo entonces perfecto entonces tenemos solo dos tareas digamos que solo dos a ver si Zuli tiene otras y yo tengo muchas pero sería en 15 días debemos plantear preguntas no importa no es una sola por persona pueden generar muchas preguntas ya después llegamos a un consenso muy seguramente el análisis que cada uno haga de los antecedentes que va a escribir pues está relacionado con esas preguntas ¿algo más? ¿algo más en relación con eso? no ya pues yo yo quería hacer una invitación me salgo del tema Angelita dale dale es TF2 pero igual es que estamos haciendo ahorita música y astronomía entonces para invitarlos cada 15 días los martes estamos haciendo escogemos una obra de Gustav Holtz y hacemos escogemos un planeta y en vivo se interpreta alguna obra de esa de esa sinfonía y también hablamos del planeta entonces quería invitarlos a los que de pronto estén por acá cerca para que vengan y el 25 de mayo quiero hablar Zuli no lo sabe pero lo va a saber pero los invito también para que hagamos astronomía y poesía pero entonces va a ser algo especial porque vamos a traer invitados son personas del origen del poema es decir si el poema es coreano entonces una coreana va a leer el poema si es un japonés lo lee un japonés en el idioma original y así entonces un trabajo bonito también para trabajar con profesores de literatura y esto perfecto super gracias por las invitaciones estaremos atentos y para los que estén en Bogotá porfa pasen la voz para que se acerquen ahí a la Sergio Arboleda sí 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 listo Enrique no ¿Sul está escuchando? sí bueno ya excelentes invitaciones ahora yo quiero invitarles a algo a que pensemos si de pronto en el comité organizado en el comité de TF2 estamos Enrique Torres Fernando Camacho y Ángela Pérez los tres estamos tratando de recordarnos tareas Fernando no ha faltado ni una sola vez en decirme oye no se te olvide enviar el volante informativo que cambiáramos de personas que el TF2 si bien yo yo soy la coordinadora digamos desde la oficina otra persona también puede encargarse de liderar estas reuniones y de acompañar por ejemplo Fernando que de pronto si Fernando quiere coordinarlo o que alguno de ustedes también se sienta dueña de este espacio y proponga y haga el volante informativo abro mejor dicho les invito a que tomen partido ¿quiere alguien liderar la reunión del próximo mes? yo por supuesto siempre estaré de copiloto pero quisiera que también todos ustedes se sintieran como dueños de este espacio ¿alguien se propone para el próximo mes? angelita para el próximo próximo sí pero para el que viene no me comprometo listo entonces es abril eso eso perfecto entonces como queda grabado entonces Juan Carlos estará en abril y en marzo ¿alguien quiere? o bueno para marzo yo por lo que digamos que está muy pronto es el siguiente mes pero entonces así el siguiente mes voy a poner una tablita y ustedes pueden ir colocando ahí quienes están interesados en organizar la sesión también pondré en esa tablita de pronto los temas porque en Colombia y en algunos países en donde estuvo o tal vez no solamente en Colombia Caldas es un prominente científico colombiano que hizo varias cositas del cual también podemos hablar en marzo entonces yo me encargo de la sesión de marzo en abril Juan Carlos y de ahí en adelante piénsense porfa quienes quisieran estar liderando la reunión del grupo Andino y por último quiero comentarles que como están en reunión con Kevin Goberner en este momento en Sudáfrica estamos pensando o bueno he pensado en solicitar que los que participan activamente de estas reuniones y son voluntarios así súper comprometidos la Unión Astronómica Internacional tiene un listado especial de la gente que está vinculada para poner en esta gran organización entonces pondré nuevamente a su consideración que pongan sus datos para solicitar a TF2 que como voluntarios ustedes sean miembros de la Unión Astronómica Internacional entonces lo solicitaré pero entonces sigamos como comprometidos con nuestra tarea de divulgación en las escuelas y para los estudiantes y les agradezco pues todo este compromiso y el tiempo que dedican en estas reuniones ¿alguna pregunta alguien quiere decir? ¿cómo sería la próxima reunión? el último lunes de marzo si algo extraordinario ocurre antes nos convocamos no duden en por ejemplo mi invitación a que si ven que tenemos que reunirnos no duden en invitarnos me dicen y la persona que quiera liderarlo por supuesto debe tener acceso al correo entonces les doy la contraseña para que desde el correo pueda liderar la reunión todos podemos tener acceso a la reunión al correo de roatandino.tf2 arroba gmail punto com entonces sí y voy a compartirles el documento que nos compartió Beatriz que es para liderar nuestro proceso y también les voy a mandar más información sobre el encuentro en Cusco que ya pues ya están las fechas pero todavía estamos con José organizando ¿alguien quiere decir algo? Sí yo Ángela soy Maritza Hola Maritza dale Hola lo que pasa es que quería preguntarte sobre una de las últimas cosas que mencionaste de hacerse miembro voluntario de la de la oficina de la de la de la de la de la de la información social con eso cómo se va a llevar a cabo tú vas a mandar algún documento que hay que responder o hay algún formulario pues lo que están ahorita conversando es cómo vamos a hacer mi preocupación como ustedes siempre han salido de la la preocupación de mi pregunta es cómo hacemos visibles a los voluntarios que están en estos grupos de trabajo y una de las formas de que estén publicadas las listas abiertas de la oficina de astronomía para el desarrollo que hace parte de la IAU entonces ellos están en este momento en eso entonces la idea sí es que seamos constantes que trabajemos de principio a fin como con esta idea y que nos reunamos aquí que sería uno de los de los ítems digamos a a tener en cuenta para para este nombramiento como si se puede decir así pero si lo sigo investigando y por supuesto tan pronto lo tengan les hago saber pero esa es la idea marita esperamos lograr ya gracias y otra cosa tú sabes si vamos a aplicar el eratóstenes andino este año si es que ya hay una fecha sí para junio para junio por lo que todavía nada que nosotros ya tenemos los videos que una vez propusimos ya están desarrollados y los están montando en una plataforma pero de todas formas hay que tener en cuenta unos procesos para poder publicar los videos por eso no podemos hacer el lanzamiento del programa para marzo pero sería muy bueno por ejemplo Marisa si tú quieres o Enrique que nos está escuchando si ven que podemos solicitar datos reunámonos de pronto de manera extraoficial y convoquemos porque lo que yo quería era convocar para el 21 de marzo hacer por lo menos la medida de la latitud para seguir por lo menos la sombra y con eso medir la latitud o sea es tan sencillo como la distancia que hay entre la línea licuador y cada latitud pero pues no tuve muchos aledos en esa idea entonces tengo muchas cosas que hacer y por eso no no prospero pero si lo veo imposible todavía hagamos el ejercicio el heratóstenes le tendríamos para el 21 de junio el heratóstenes también el 4 de abril recuerda que en Bogotá se da el día sin sombra correcto y para el día sin sombra podemos también hacer alguna actividad que eso sí depende de cada ciudad incluso pero si la idea vamos a hacer algo Juan que vamos a hacer no pues no sé una cervecita y luego hablamos pero entonces si no perderse el equinoxio el 21 de marzo podemos hacer no sé Maritza si tú quieras liderar de pronto esa iniciativa invitaron que sean los países andinos a que los profesores y los estudiantes salgan a medir la sombra a mediodía y podemos pues generar un documento así sencillo para que los profes midan la sombra de un nómón a mediodía del 21 de marzo que es equinoxio para que sepan la latitud ¿qué te parece Maritza? Sí para eso tendríamos que generar un documento pronto para que tenga las instrucciones para que los profesores puedan hacerlo Bueno entonces podríamos yo podría pues estamos tan encima que podríamos si lo tenemos para el viernes hacemos una publicación pero podemos trabajar si quieres durante estas nochecitas o miramos cómo lo hacemos ¿te parece? Sí de aquí al viernes podemos tenerlo no no escribimos Listo muy bien súper Ángela Ángela y Zulipe justamente aquí estoy con unos estudiantes de la universidad que hacen parte del observatorio y ya se animaron de solo escucharlos de fondo entonces también quieren participar Maravilloso para para el evento del equinoxio o el día sin sombra para los dos Maravilloso mira Maritza digamos que este lo centralizamos en Maritza para que sea para que haya un doliente digamos para que haya un responsable ¿sí Maritza te parece? ¿sí? Listo entonces tienes permiso por ejemplo de escribirle a Juan Carlos y a mí necesito esta información necesito esto tenemos que hacer esto para que vamos a estar para viernes ¿te parece? No y ahí también estaría Zuli ¿no? Zuli yo creo que yo podría hacer algo como una conferencia alguna charla y una bibliografía o sea aunque les cuento que la bibliografía de Ratoste que tenemos en toda la biblioteca ya la tengo lista lo único es no he mirado la última versión del documento de Ratoste que iba a montarme en su producto para montarla pero ya la tengo montada en la biblioteca eso aunque el 21 de marzo el 21 de marzo sería exclusivo el equinoxio para que de pronto o también Ratoste no es posible pero para que hablemos de los equinoxios el movimiento del sol bueno casi todo pareció mucho a Ratoste está perfecto yo sí digamos que lamento mucho de pronto no podrá hacer nada para marzo porque la programación de marzo ya se fue ya está sí este viernes tenemos que entrar programación de abril y ya nada que esté por fuera pues como que se aprueba pero cualquier cosa que pueda participar por fuera digamos de la biblioteca pues podría ser por eso estoy haciendo como todo el ejercicio y como preparando a mi gente para hacer el Ratoste nos otra vez en junio en junio ah bueno perfecto listo entonces sí perfecto entonces quedamos ahí conectados con Maritza para sacar adelante ese pequeño llamamiento digamos esa llamada a los grupos andinos aquí también nos podemos unir a la media mira Venezuela también se une listo Maritza entonces ahí tienes a Juan Carlos Zuli y Juan Carlos con un grupo a Enrique y a mí por supuesto y mira entonces yo creo que ya tenemos varias actividades y tareas para que desarrollemos en este mes y nos pensemos todos entre sí para desarrollar no duden en enviar por favor correos de recordatorios no olvides subir el acta no olvides por favor listo les agradecería mucho creo que entonces ha sido muy provechoso este momento esta hora les agradezco mucho el tiempo ¿tienen alguna otra cosa que digan? muchas gracias Ángela a ustedes muchas gracias por el tiempo espero que este proceso que empezamos de investigación así con mucho entusiasmo tengamos para diciembre algo que podamos publicar desde este grupo listo tenemos ahí ya el reto gratos aquí lo medimos en octubre ah bueno Enrique nos cuenta que él hace la medición en Venezuela en octubre el mandeeramiento en la ciudad del alto el día miércoles tenemos la sesión de honor el día jueves la presencia de autoridades del estado el día sábado a partir de las 7 de la mañana hola hola listo creo que entonces ya también nos estabas diciendo algo que tendrá lugar que tendrá lugar el sábado se me cayó la línea no escuché lo último no que entonces ya para el 21 de marzo vamos a hacer ese llamado a no digamos a participar en la medición de la latitud genera dos registratos que ya vamos a hacer entonces para el 21 de junio y enrique en octubre luego también lo desatjaría en el centro por su busca de calendarios que también en el centro entonces muchísimas gracias a todos nos vemos en el último dones de 20 de marzo nos vemos por favor en contacto a través del internet y del whatsapp si alguien no está en el centro de whatsapp y te gustaría estar ahí como feliz y compartir actividades no duden en enviarme por el número de celular listo les agradezco mucho listo bueno muchas gracias que tengan buena noche igualmente buenas noches a todos buenas noches